¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! ¡Ay, cariño! en el final un peleado, y que no tiene la que ver, son las cosas de la vida, son las cosas del que ver. Y ya que soñe y no le va, y déjame hablar, señor. Custodia, custodia, custodia. He partido mi cariño común, miré en mi infancia con una custodia, custodia, custodia. Y tuviste 20 años como la Algonza de la mujer, dando vuelta a una novia, porque toca con tu padre, y mañana con tu madre. Pero lo que no sabe usted, lo que no sabe usted, que fue mi abuela con los padres de cojo de la cabeza a la mamá. Custodia, custodia, custodia. Y ya que soñe y no le va, y déjame hablar, y te la voy a decir. Custodia, custodia. Custodia, custodia. Y ya que soñe y no le va, y déjame hablar, y no le va a decir. ¡Gracias! 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 Número 2 Número 2 ¡Suscríbete al canal!